Licor maldito, que viciás y matas, no puedo dejarte, tú me consuelas en mis horas de dolor. Constelación 2000 Vivo la vida siempre borracho, con mi botea fiel compañera, y en cada trago que yo me sirvo. Música Quiero olvidar a una traiciónera. Música Que de su mozo traiga cerveza, su vehículo consuela mis penas, vivir no quiero si ella es ajena, en la cantina voy a morir. Que de su mozo traiga cerveza, su vehículo consuela mis penas, vivir no quiero si ella es ajena, en la cantina voy a morir. Música 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 Yo no quisiera que me falte mi trago, no quiero estar sobrio, prefiero estar herido, porque viviendo siempre borracho, es como engaño a mi corazón. Música 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 Todo el licor ya se ha terminado, y mi botea quedó vacía, estaba así igual que mi vida, desde que ella se fue con otra. Música Música Por eso mozo traiga cerveza, su vehículo consuela mis penas, vivir no quiero si ella es ajena, en la cantina voy a morir. Por eso mozo traiga cerveza, su vehículo consuela mis penas, vivir no quiero si ella es ajena, en la cantina voy a morir. Música 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 Yo no quisiera que me falte mi trago, no quiero estar sobrio, prefiero estar herido, porque viviendo siempre borracho, es como engaño a mi corazón. Es como engaño, es como engaño a mi corazón. Música 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 Gracias por ver el video